chicos qué tal buenas noches como siempre no saludando a los amigos el tío de O'Génesis dándole los buenos hoy, los buenos consejos, las buenas rutas donde pueden ustedes venir debutar, darse un gustito, pasar un rato agradable, una lucha agradable en compañía de las amistades, de los teles queridos, miren sobre todo la buena música, la música regla, la música acogedora, salsa brava, del amigo Lalito, Lalito también sabe, pertenece a la movida de Wey, no lo vemos tiempo a Lalito, pero acá estamos hoy, este sábado ya saben, el Poi, Alfredo, ochentero, Pintal, Pintal es la colonial, pero acá con Lalito, este sábado también vamos a estar temprano así, con los chicos, con la gente que siempre nos sigue, pasándola como siempre, cañón, full, bueno, para despedirnos a Lalito, algo más que quieras agregar, apuesten por Begavista, el dinero, ok, toda esa redistribución de desarrollo que ustedes trabajan, a veces se va a otro distrito, pero créanme, Begavista tiene buena tu vida, así es, y uno de ellos, salsa brava, ya saben chicos, ya, los quiero un montón, en la siguiente ruta del tío de O'Génesis